Hola hoy revelaremos las cuentas activas que usa una apóstata llamado Lavasori. Este viejito de 62 años y con callos en las nalgas ya que no se levanta de la silla de metal. Humilla y califica los vídeos de otros usuarios con sus cuentas es como un psicópata frustrado que no sabe que mas hacer ya que las personas se dan de cuenta quienes son estos vagos del internet. No comen, ni duermen, no tienen vida solo una computadora y una silla especial para no pararse nunca. Ni para ir al baño, por eso usa pañales para adultos. Así es Wilfredo, este vejeestorio se pasa creando cuentas ya que solo entran a ver su canal las mismas personas apostatas alabando sus propios vídeos, que patético es. Pero hoy le dará un ataque a la próstata perdón al corazón de este apostata con rabia pero tengo su vacuna jajajaja. Su cuenta principal es Lavasori ya esa ni comentarios tiene. También tiene una se llama Falsos Profetas 2008 el nombre le queda bien a este ser humano quise decir ser humano pero Laura le seguirá diciendo. Así es cada cuenta tiene su personaje. Pero es tan inteligente que su inteligencia se le sale por los poros de su arrugado y achicado celebro de mandril. Jajajajaja tiene otra se llama Italo Robert alias Al Capone. Usa el mismo estilo de Falsos Profetas 2008 esa también está vacía Wilfredo y sus amigos lo acribillaron. Tiene otra se llama sin sectas esa página parece barra de locas, bueno otras burrolas dos el nombre de su canal es su apellido jajajajaja no se dejen engañar bueno los dejo. Tiene otra antisectas esta es la misma babosada que su cuenta principal y critica también a los mormones y a los católicos. Los critican pero prefiere a los testigos otra cuenta es, Dios es una alucinación. Este personaje es de un ateo pero no sabe que la IP address de su computadora es el mismo en todas las cuentas. Aquí tiene otra es, Catrachos Forever, esa es donde se bota, parece al mismo Satanás. No se dejen engañar de este gusano del Youtube.